Los jóvenes de entre 12 y 17 años cuentan de manera gratuita desde febrero de 2022 con Casa Varela, un espacio comunitario donde se realizan actividades dos días a la semana durante la época escolar con la colaboración de monitoras de la Coordinadora Alternativas. Este espacio ubicado en el Camino del Almendral permanece abierto para los adolescentes durante todo el año, ya que en verano lo hace en horario de mañana. Tras el concurso de canciones de este jueves, el viernes, también a las 6 de la tarde habrá otro torneo, pero de Just Dance, el videojuego de baile más popular. Este certamen ya se celebró la semana pasada, pero tuvo tanto éxito que se ha decidido repetirlo. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu cuenta con la Organización de las Delegaciones Municipales de Juventud, que coordina el Teniente de Alcalde David Ramos, y la de Asuntos Sociales, que dirige la concejal Levagil. Alternativas, por su parte, pone a disposición de los adolescentes a sus monitores para ayudarles a realizar las tareas cada semana. Como es habitual y al tratarse de actividades que se realizan en grupos reducidos, es necesario reservar plaza y para ello tan solo hay que enviar un correo electrónico a ociolatribo.es o llamar al teléfono 956-780-106 ext. 2149 en horario de 4 de la tarde a 8.